¡Hola chicos! Hoy vamos a pintar el cielo de la pintura de Van Gogh. Les voy a dar algunos tips y algunas sugerencias para cuidar tanto nuestro material como para que nos quede mejor esa pintura. Espero les guste mucho. ¡Empezamos! La pintura que vamos a utilizar van a ser acrílicos y estos siempre se van a combinar con agua. Si el color natural que tenemos es un azul medio, si nosotros lo llegáramos a combinar con un azul más fuerte e incluso negro, nos darían algunas combinaciones más oscuras. Si por el contrario lo combinamos con color blanco, nos va a quedar un color un poco como lechocito. Dependiendo de la cantidad de agua, va a ser como nos va a quedar la textura de la pintura. Nos puede quedar muy rugosa si casi no le echamos agua o nos puede quedar demasiado líquida que hasta remoje nuestro lienzo. Vamos a intentar siempre de encontrar un punto medio, ni tan líquida ni tan espesa. Y eso solamente lo vamos a conseguir sintiendo nosotros nuestra pintura sobre el lienzo. Puedes hacer algunas pruebas. Para neutralizar un poco el color café que tenemos de fondo, vamos a poner una capa ligera de pintura azul muy rebajada con blanco. Mientras este fondo se seca, vamos a poner una capa ligera de pintura. Preparando la mezcla de color azul un poquito más fuerte. Para eso vamos a combinar azul claro con azul fuerte. Cada vez que hayas desocupado alguna pintura, limpia bien la rosca para volverla a tapar y no se pegue cuando la quieras volver a utilizar. Remoja un poquito tu pincel y seca para quitar la humedad. Lo vas a hacer con pequeños movimientos circulares sin tocar el fondo del bodete con el pincel. Pero no toques la parte metálica, solamente mezcla con la brocha. Si vas a hacer una mezcla de dos colores, uno fuerte y uno claro, siempre tienes que ir midiendo el color fuerte sobre el claro. Vamos a empezar a pintar con ligeros movimientos circulares, pues recuerda que ese era el distintivo de Van Gogh. Vamos a empezar a pintar con ligeros movimientos circulares. Para darle un poquito más de movimiento al cielo, vamos a poner algunos círculos blancos. Para eso es necesario que laves bien bien tu pincel, puesto que no queremos que se combinen los colores. Y pintamos nuevamente en forma de círculos. Trata de que la pintura quede un poquito más espesa para que cree más textura. ¿Recuerdas que habíamos observado también algunas tonalidades verdes en el cielo? No es necesario que tengas pintura verde. Recuerda que con el azul y el amarillo se puede hacer el verde, así como lo estoy haciendo. Si sientes que tu color verde es muy brillante, puedes rebajarlo con blanco. Así te quedará el color menta. Empezamos a aplicar igual en forma circular. Hemos acabado el cielo. Recuerda lavar muy bien todo tu material. No se vale dejarlo secar, ni mucho menos dejar la pintura abierta, puesto que se te echará a perder y es lo que menos queremos. Cuidemos nuestro material, puesto que nos servirá para otras ocasiones. Chicos, ojalá les haya gustado mucho y no se pierdan la siguiente clase que vamos a continuar con lo demás. Vienen los arbustos y los trigales. Ahí nos vemos. Adiós. Adiós.